En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos al corazón orante de Jesucristo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra charla introductoria al día de ayer, hemos hablado de las controversias, hemos hablado de las exigencias, y realmente dijimos muy poco de la parte de las limitaciones. Para las limitaciones, creo que tenemos un excelente maestro en San Juan Crisóstomo, y es el quien realmente nos va a enseñar en esta meditación, en esta reflexión. Bueno, recordemos unos datos mínimos, nacido en el año 349, martirizado en el año 407, nace en Antioquía de Siria, fue bautizado tardíamente, diríamos para los estándares de hoy, sobre los 23 años de edad, ordenado sacerdote hacia los 39, ejerció principalmente el ministerio de la predicación, de ahí le viene su apelativo, boca de oro, se conservan numerosas homilías, algunos tratados y comentarios bíblicos, particularmente famoso, tanto en Oriente como en Occidente, es su comentario al Evangelio según San Mateo. En alguna ocasión le preguntaban a Santo Tomás de Aquino, si a él le gustaría ser lo que eran los obispos en aquel momento, prácticamente señores feudales que tenían gobierno temporal y espiritual, y respondió Tomás, son demasiadas ocupaciones, si me van a regalar algo, regálenme las homilías de San Juan Crisóstomo sobre San Mateo. Eso, salido de la boca de Santo Tomás, creo que dice mucho sobre la calidad exegética, la calidad oratoria de este hombre. Hay que tener en cuenta que ese don de oratoria lo manifestó él desde su juventud. Ya dije que fue bautizado a los 23 años de edad, pero antes de eso, y en un cierto paralelo con San Agustín, San Juan Crisóstomo era estudiante, precisamente, de retórica. Tenemos que valorar mucho la retórica de aquella época antigua, porque lo que nosotros hoy llamamos marketing, publicidad y cosas parecidas, pues esa era la función que cumplían los rétores en aquella época. Eran gente muy importante, porque un orador elocuente podía realmente convocar las fuerzas vivas de todo un pueblo a favor o en contra del gobierno. Y de hecho, esa fue una de las razones por las que Juan Crisóstomo se ganó el odio de los emperadores, fue desterrado varias veces y finalmente, pues, martirizado. Entonces, ese es el poder de la palabra. Me parece fascinante, me parece una figura fascinante. Comprenderéis que para un dominico, pues, todos aquellos que están dedicados de un modo tan constante a la predicación, pues, son modelo y son referencia para nosotros. Juan Crisóstomo escribió unos cuantos tratados, escribió sobre el matrimonio y hay una obra de él que tiene seis libros que se llama Sobre el sacerdocio. Una hermosa paradoja de nuestra iglesia es que este libro, que es todo un clásico sobre la espiritualidad sacerdotal, en buena parte consiste en razones para no ordenarse sacerdote. Es algo muy gracioso. Dije, tiene seis libros y todo el libro primero, todo el libro primero está dedicado a una especie de controversia que él tiene con su amigo Basilio, indicándole sus razones, las razones que él tuvo para rechazar la ordenación sacerdotal. Él fue ordenado casi en contra de su voluntad por un obispo melitón, que no es melitón de Sardes, es un melitón de Antioquía, cuando Juan tenía sus 39 años, como ya dijimos. Y es fascinante cómo este hombre rechaza la ordenación sacerdotal, se opone a la ordenación sacerdotal por amor al sacerdocio. Es decir, el elevadísimo concepto que él tiene sobre el ministerio sacerdotal es lo que hace que rehúya el ser ordenado sacerdote. Y como lo que presenta en la mayor parte de la obra son los argumentos que él tenía para no ordenarse sacerdote, lo que tenemos en la obra es una colección de reflexiones sobre la grandeza del sacerdocio, lo que hace el sacerdocio, lo que puede el sacerdocio, por qué es indispensable en la Iglesia. Y de esa manera, pues, realmente Juan Crisóstomo nos ha prestado un inmenso favor, un favor invaluable. Bueno, ¿qué encontramos como argumentos? Los libros del 2 al 6, de su obra sobre el sacerdocio, son sus reflexiones. Yo he querido entresacar algunos pasajes de los libros 2 y 3, pasajes de los libros 2 y 3 sobre el sacerdocio que nos ayudan, yo creo que, a asomarnos a las reflexiones que él hace, pero también nos ayudan a encontrar el contexto eclesial en el que él vivía. Es decir, ¿qué era problema en aquella época? Como le comentaba a una de nuestras organizadoras del retiro, de este retiro de sacerdotes, a veces me parece que las controversias presentes nos absorben de tal manera que uno puede perder la perspectiva. Por ejemplo, una cosa que me llamó la atención llegando a este libro, una cosa que me llamó la atención es que si nosotros vemos, realmente él no se ocupa demasiado de asuntos que para nosotros, pues, son demasiado frecuentes. En nuestra época es tan frecuente el tema del celibato, por ejemplo, o el tema de la derecha y la izquierda, que si eres tradicionalista o si eres progre, y a veces pasa que esas discusiones, discusiones de celibato, discusiones de política, o temas incluso como el vestido clerical, este hombre, pues, pasa páginas y páginas y páginas y no entran esas controversias, pues, porque no eran, sencillamente no eran las controversias de su tiempo. Eso llama mucho la atención. A mí me llama mucho la atención eso y realmente ha sido una experiencia bien interesante asomarme a lo que ofrece Juan Crisóstomo en ese respecto. ¿Qué podemos decir sobre su discusión en cuanto al sacerdocio? Pues, básicamente, para tener una idea general, porque luego, pues, entraremos en detalles, lo que más me llama la atención a mí, por lo menos, lo que más me llama la atención es que él se da cuenta que el sacerdocio es indispensable dentro de la iglesia. ¿Y por qué es indispensable? Pues, es indispensable porque es canal de vida cristiana. Es decir, a través del ministerio sacerdotal, la iglesia nace, la iglesia se renueva, la iglesia crece, la iglesia se constituye, es canal del conjunto de la vida de la iglesia y esa característica es la que nos va a llamar la atención. Voy a leer algunos pasajes, he seleccionado, pero sobre todo, pues, vamos a hacer comentarios de algunas frases. Hacia el libro segundo, hay una reflexión sobre el sacerdote como pastor del rebaño de Cristo. La obra, ya dije, está estructurada como una especie de diálogo con su amigo Basilio y, por consiguiente, pues, hay partes en que hay intercambios de opiniones. Basilio dice una cosa, Juan dice otra, el otro le responde. Pero, según la usanza de aquellos autores antiguos, también hay una cantidad de párrafos largos que son el desarrollo de una idea. Entonces, los extractos que vamos a encontrar son de esos párrafos largos, de esos desarrollos temáticos más amplios. Por ejemplo, esto es del libro segundo. Cuando se trata de gobernar la iglesia y de tomar a su cargo el cuidado de tantas almas, sepárese de la grandeza de este ministerio todo el sexo de aquellas, de las mujeres y la mayor parte de los hombres, y sean presentados aquellos que sobresalen en todos con exceso, siendo tanto más altos que los otros en la virtud del ánimo, cuanto lo era Saúl sobre toda la nación de los hebreos en la altura del cuerpo y aún mucho más. Entonces, ahí empieza. Siempre está haciendo alusiones, comparaciones a textos bíblicos. Recordamos, en el primer libro de Samuel, cuando se cuenta la elección del primer rey, que es Saúl, una característica física de Saúl era muy alto, dice la Biblia, textualmente, sobresalía de los hombros para arriba, por encima de toda la asamblea de Israel. Entonces, lo primero que dice Juan Crisóstomo es una persona que ha de sobresalir sobre el conjunto del pueblo. Y me llama la atención, lo primero en lo que tiene que sobresalir, según él, en la virtud del ánimo. En la virtud del ánimo. Ese ánimo, ese ánimo está emparentado con la palabra griega dynamis. Es decir, debe estar lleno de fuerza, debe estar lleno de energía. Se trata, se trata de una virtud eficaz. Crisóstomo fue, al comienzo de su vida cristiana, y durante unos años él fue ermitaño, aceta, monje. Y durante ese tiempo, aún a pesar de muchas vigilias y penitencias y ayunos, siempre tuvo la convicción, y así lo difundió, que hay que ser útiles. Él tenía una cierta resistencia a la línea monástica demasiado contemplativa, demasiado pasiva, llamémoslo así, porque tenía esta convicción que hay que ser útiles, que todos tenemos que construir, ayudar a construir dentro de la iglesia, hay que hacer algo por los demás. Y esa convicción de que amar al prójimo en nombre de Dios es darle la gloria al Señor, brilla especialmente en el sacerdote. Entonces, la primera característica, alguien que esté lleno de vida, que rebose vida, que tenga ganas de hacer algo por los demás, de hacer algo por la gloria de Cristo, y que esa sea su virtud sobresaliente, que tenga esa virtud sobresaliente. Bueno, a partir de ese enunciado general, de la fuerza y las ganas de hacer algo por Cristo, por la gloria de Cristo, entonces viene una exposición sobre las dificultades, ¿no? Un recurso oratorio que tiene Juan Crisóstomo para ponderar las cosas es mostrar el tamaño de las dificultades, el tamaño de los enemigos. O sea, mira a qué te vas a enfrentar. Me parece fascinante la descripción que él hace del elenco de adversarios que tiene que afrontar el sacerdote. Dice esto, le queda una contienda difícil. No son lobos, hace la comparación con el pastor, ¿no? Lo que ha de hacer el pastor, según Juan capítulo 10, dice, no son lobos a los que ha de hacer frente, ni tiene que recelarse de ladrones, ni que procurar apartar del contagio del rebaño, contagio como decir la peste. ¿Con quién? Es su guerra. ¿Con quién debe pelear? Oye al bienaventurado Pablo, capítulo 6 de la Carta a los Efesios. Nosotros no tenemos guerra con la sangre y con la carne, sino con los principados y con las potestades. Entonces, el sacerdote, ya nos dijo, como Saúl, tiene que saber dirigir las huestes del Señor. ¿Y por qué? Pues porque va a la guerra y su guerra con quién es. Es guerra contra el demonio, es guerra contra el diablo. De lo que se trata, tomando muy en serio Colosenses, capítulo primero, es de sacarle de sus fauces la presa al demonio. O sea, tú imagínate lo que es el lobo que ya tiene la oveja o el león que ya apresó, digamos, una cebra y ahora vas tú a quitarle la cebra a ese león. Le voy a quitar su presa al demonio. Entonces, entiéndase qué clase de combate está librando el sacerdote. Ese es el primer adversario contra el que tiene que luchar y es el adversario principal. Finalmente, lo que se trata es de eso porque Cristo, cuando va a su pasión, dice, ahora va a ser juzgado el príncipe de este mundo, ahora el príncipe de este mundo va a ser expulsado fuera. Entonces, claramente la redención de Cristo se sitúa como una victoria sobre el poder de las tinieblas y si el sacerdote quiere hacer equipo con Cristo, pues ya sabe quién es su primer enemigo. Luego viene el segundo enemigo que menciona, ¿quieres ver a un otro ejército cruel y fiero que pone asechanzas a este rebaño? Este lo verás desde la misma atalaya. El mismo que habló de aquellas cosas, o sea, Pablo, nos muestra a estos enemigos hablando en Gálatas capítulo 5 sobre las obras de la carne. Entonces, todo este aspecto de la carnalidad, tanto en su vertiente más sensual, como es todo el tema, pues, de la impureza, la fornicación, lo que menciona Pablo ahí, pero también la carnalidad en cuanto se vuelve cobardía y en cuanto se vuelve alianza fundamentada, fundamentada, fundamentada en lo que podríamos llamar simpatía o simplemente la afinidad. En ese pasaje, me permito recordar, en ese pasaje de Gálatas 5, Pablo pone dentro de las obras de la carne cosas como enemistades, riñas, celos, iras, que no tienen que ver directamente con la sensualidad. O sea, recordemos que sarx, carne, en griego, sarquinós es el objetivo. Sarquinós, carnal, no significa, en la mente de San Pablo, no significa solamente los temas de sensualidad, sino carnal es el que ama cuidando su conveniencia, es el que ama guiado solo por la simpatía, es el que ama y protege únicamente a los que son afines suyos y no tiene otro bien superior a ese. Entonces, los dos primeros adversarios que han aparecido para el sacerdote, ¿cuáles son? Los dos primeros adversarios son el demonio y la carne, las obras de la carne. Luego vuelve al tema del enemigo, del principal adversario y dice esto, por lo que toca al pastor de los irracionales, o sea, quien cuida ovejas, los que quieren destruir el rebaño, si ven que huye el que lo cuida, no se detienen a combatir con él. Pero en nuestro caso, aún después de haber cogido todo el ganado, los enemigos del pastor, de los racionales, llama aquí, o sea, de nosotros que tenemos encargo pastoral, los enemigos de los sacerdotes, aún después de haber cogido el rebaño, no dejan al que lo apacienta, sino que lo acometen con mayor furia y toman mayor ardor, no desistiendo de su empresa hasta haberle derribado o quedar ellos vencidos. Entonces, el que daña al rebaño de ovejas, al rebaño material, pues le interesan las ovejas y si el pastor se fue corriendo, allá él. Pero en cambio, el que ataca al rebaño de Cristo, no solamente quiere destruir las ovejas, sino quiere destruir al que las cuida, es decir, al sacerdote que es el que está encargado. Entonces, en ese primer extracto que es del libro segundo, del libro segundo, lo que tenemos es el enunciado de los principales enemigos. La misión del sacerdote es arrancarle de sus fauces la presa al adversario. Además, está envuelto en debilidad, está lo que comentábamos ayer, ¿no?, sobre las limitaciones está rodeado de su propia debilidad, marcado por su propia debilidad y sin embargo, pues tiene este enorme combate. Yo creo que, yo creo que muchos de nosotros nos podemos reconocer fácilmente en esta clase de lenguaje. Bueno, esos son, digamos, esos son los combates. Ahora miremos un poco la tarea, hablemos un poco de la tarea. Principales combates, pone ahí el demonio de la carne y la tarea, ¿cuál es la principal dificultad de la tarea? Aquí entra una finura, una finura psicológica que me parece notable. Dice, por lo que respecta a las enfermedades de los hombres, no es fácil al principio que un hombre las conozca, porque lo que ha de hacer el pastor pues es defender y cuidar a las ovejas. Lo de defender es defenderlas de los enemigos y ya dijimos cuáles son los enemigos, ahora estamos hablando del cuidar a las ovejas. Pero resulta que cuidar a las ovejas es difícil porque las ovejas mismas no conocen sus enfermedades. La gente no se conoce a sí misma, la gente no conoce ni en qué peligros anda, ni qué ignorancias tiene, la gente no conoce a qué bienes está destinado o destinada, entonces ahí está una gran dificultad. Se pregunta Crisóstomo, ¿cómo podrá uno aplicar el remedio a una enfermedad cuya condición no conoce y que muchas veces ni aún puede saber si está enfermo aquel a quien lo aplica? O sea, la gente no se conoce, no conoce sus enfermedades y es muy difícil conocer desde fuera a una persona, entonces ahí está, según Juan Crisóstomo, ahí estriba la principal dificultad del ministerio sacerdotal que además de las fragilidades propias y el ataque al enemigo lo que queremos es hacerle bien al rebaño pero la gente misma no sabe de qué está enferma y cuesta trabajo saber cuál es su verdadera dolencia cuál es su verdadero problema llegar al verdadero problema de la persona llegar a por dónde por dónde se le ha entrado el veneno a esta persona por dónde en qué momento en qué momento el llamado del amor de Dios se frustró fíjate qué interesante eso el amor de Dios llama a todos y quiere victoria perfecta en todos victoria perfecta se llama santidad entonces la gran pregunta que ha de tener el sacerdote es oye en qué momento se frustró la obra de Dios en esta persona qué pasó aquí por qué puede decirse que la gran pregunta pastoral del sacerdote según Juan Crisóstomo la gran pregunta pastoral es tan sencilla y tan dramática como esta por qué no hay más santos esa es la pregunta si en Cristo si en la sangre de Cristo hay un valor infinito si en el poder del Espíritu está lo que puede renovar este universo y mil universos más por qué no hay más santos por qué se frustra la obra de la gracia dónde se ha detenido el camino del amor en qué momento eso prodigioso que sucedió en el bautismo se quedó detenido por qué se detuvo es un río es un río de agua viva el correr de las acequias alegra la ciudad de Dios es un río poderoso el río de la gracia pero por qué se detuvo ese río por qué la gente vive mendigando amor teniendo un Dios que les ha amado tanto según dice el capítulo quinto de la carta a los romanos entonces la pregunta pastoral por excelencia es esa por qué no hay más santos dónde se frustró la obra de Dios en esta persona pero no lo aplique sólo a las personas en este matrimonio dónde se frustró la obra de Dios mencionábamos ayer en nuestra cena algo sobre nuestras instituciones ahí también hay que preguntarse esto que nació bien en qué momento se frustró una comunidad religiosa oye iba bien es decir son realmente volcanes de santidad lo que Dios ha dado en nuestros fundadores qué ha pasado por qué se ha detenido la obra de Dios entonces la pregunta realmente es esa por qué no hay más santos por qué no hay más santos debería haberlos si pensamos en el volumen de la obra de Dios entonces se trata de eso finalmente comenta en este mismo libro se necesita una gran habilidad para que los que están enfermos puedan ser persuadidos a que voluntariamente se sujeten a la curación de los sacerdotes entonces ya entendemos que el problema la gran tarea del sacerdote parte de esa pregunta por qué no hay más santos y el gran instrumento su gran método la gran metodología es la persuasión la persuasión y qué es la persuasión conquistar corazones para Cristo no vale fuerza no vale manipulación no vale astucia no vale presión no vale no vale miedo no vale manipulación lo único que vale es persuadir es atraer corazones hacia Jesucristo y nos dice se necesita se necesita una gran habilidad para que los que están enfermos puedan ser persuadidos y no solamente esto sigue diciendo sino que conozcan la gracia que reciben en curarlos esto pues no resulta no resulta sencillo entonces de esta sección quedémonos estamos hablando de la obra del sacerdote y hemos encontrado dos elementos primero que la gran pregunta pastoral es por qué no hay más santos y la gran metodología es la persuasión el conquistar los corazones hay que enamorar a la gente hay que enamorarlo enamorarlos de qué dice que conozcan la gracia que van a recibir puede decirse que San Juan Crisóstomo está haciendo aquí eco de aquellas palabras con las que el señor habló a la samaritana el ejemplo es elocuente la samaritana representa muy bien a la oveja enferma del rebaño es una persona necesitada podemos presumir en el caso de ella necesitada de compañía necesitada de amor necesitada de propósito sentido en su vida bueno cada uno analizará el texto de una manera una persona necesitada pero enferma lleva ya varias uniones cinco o seis hombres has tenido en tu vida el que tienes no es todavía tu marido entonces claramente es una persona que en la que se ha frustrado la obra de Dios por donde empieza Jesús el diálogo con ella si conocieras el don de Dios y quien es el que te pide de beber fíjate es lo que nos dice aquí Crisóstomo es un poquito adelantar algo de lo que viene es un poco incendiar el corazón es un poco meter ascuas meter ascuas en ese pecho para que ella empiece a a desear algo distinto entonces pues que labor que labor la que nos corresponde no es ir trayendo ascuas del cielo no como como Jesús con la samaritana ir trayendo ascuas del cielo para que la persona empiece a decir bueno y si yo en vez de estar persiguiendo amores y amores de esta tierra me enamorara del amor del cielo que pasaría conmigo es un poco eso no es un asedio es un asedio a la fortaleza al castillo que ha construido el demonio en esa persona es un asedio a ese castillo pero no un asedio a base de improperios no es un asedio a base de violencia ni mucho menos de manipulación sino es un asedio según aquellas palabras del cantar de los cantares quizás recordamos como en una parte de esa hermosísima obra la amada se queja se queja pues diría yo retóricamente se queja y dice auxiliadme me atacan con saetas de amor saetas de amor y también el profeta Oseas dice con correas de amor le atraía entonces la labor del sacerdote va en esa tónica a ver cómo podemos ir lanzando saetas de amor a ver cómo podemos ir metiendo ascuas de cielo de manera que la persona empiece a preguntarse bueno y si mi vida fuera otra y si yo hiciera otra cosa y si yo viviera de otro modo si conocieras el don de Dios puede decirse que la vida del sacerdote y la predicación del sacerdote han de suscitar en la persona que nos escucha esta pregunta de qué me estoy perdiendo de qué me estoy perdiendo no hace mucho escuchaba el testimonio vocacional de un cardenal un cardenal en el Perú Juan Luis Cipriani comentaba un poco de su historia vocacional y me llamaba la atención que pues a él no fue que le hicieran gran promoción vocacional en el sentido marketing del término sino más bien lo que sucedió en el caso de él según cuenta es que la vida de unos religiosos que dirían ahí el colegio era una vida atractiva envidiable si se entiende bien el término envidiable es decir me gusta lo que estos tipos son me gusta lo que hacen y él que era un joven como diríamos pues normal no cargado de vicios pero tampoco con ganas de ser mártir por Jesucristo diríamos un joven promedio empezó a sentir algo como lo que estamos diciendo aquí bueno yo de qué me estoy perdiendo imaginémonos que nuestra vida imaginémonos que nuestras palabras se convierten en un mensaje tan atractivo un mensaje tan fascinante que finalmente el que nos escuche el que nos vea tenga que decir ese tiene algo que yo no tengo algo de algo me estoy perdiendo esto esto no es esto no puede ser la vida entera no puede ser simplemente lo que yo estoy haciendo esa es la metodología según Juan Crisóstomo entonces la obra la pregunta dije es la pregunta es por qué no hay más santos y la metodología es la metodología es suscitar esa inquietud de qué me estoy perdiendo se puede vivir de otro modo dice pasamos a otra sección que lleva el subtítulo de prudencia y misericordia una son observaciones pues trataré de de no repetir mis ponderaciones todo el tiempo pero realmente es una obra que fascina y que merece ser más conocida pues ha sido un clásico siempre en la formación de sacerdotes ya sabemos cuál es la pregunta que nos marca la meta y ya sabemos el método básico entremos un poco más en el detalle podríamos decir el quehacer pastoral hablemos un poco del quehacer pastoral y para Crisóstomo las palabras claves son prudencia y misericordia observemos que la prudencia es algo así como el crecimiento la excelencia en la inteligencia y observemos que la misericordia es la excelencia en la voluntad entonces las dos grandes facultades del alma humana la inteligencia y la voluntad es necesario que sean renovadas es necesario que sean levantadas para el quehacer sacerdotal prudencia y misericordia abre esta sección con la siguiente advertencia si te portas con demasiada blandura con aquel que necesita de mucho rigor y no dieres el corte profundo a quien tiene necesidad de esto cortarás una parte de la herida y dejarás otra y si dieres sin misericordia un corte justo sucederá muchas veces que exasperado aquel de dolor arrojándolo todo desconsideradamente la medicina y la ligadura se precipitará a sí mismo haciendo pedazos el yugo rompiendo las ataduras entonces hay que saber utiliza pues la imagen como de una cirugía como serían las cirugías en aquel tiempo por Dios la imagen de una cirugía y dice hay que cortar pero el corte no puede ser insuficiente porque entonces no sana pero tampoco puede ser duro demasiado duro porque entonces se exaspera y esos son los dos extremos que ha de evitar el sacerdote cuidado con que la gente se afianza en sus pecados porque fui demasiado blando pero cuidado con que la gente se aparte oro rizada porque fui demasiado riguroso entonces ni demasiado blando ni demasiado riguroso si demasiado blando la gente se afianza en el pecado y no realmente no estoy haciendo nada si demasiado riguroso pues estoy trabajando mucho pero para nadie porque todos se fueron entonces hay que tener las dos cosas hay que buscar esa medida que es al mismo tiempo la firmeza y la misericordia como Cristo que al mismo tiempo dice soy manso y soy humilde de corazón venida a mí nos atrae pues con la dulzura de su corazón pero luego pues si leemos el sermón de la montaña ya vemos a qué nivel nos llama a qué nivel nos llama nos llama a unos niveles altísimos y entonces más allá de la ley de Moisés dice en la ley de Moisés se castigaba al que adulteraba pero ahora yo os digo el que deseó a la mujer con solo desearla ya pecó o sea que Cristo al mismo tiempo levanta levanta el ideal de perfección si vamos a usar ese lenguaje pero mientras nos exige más también nos da mucho más con su gracia con su testimonio con su presencia y su amistad entonces ahí está esa sabiduría esa sabiduría realmente sobrenatural que requiere el sacerdote entonces tiene que denunciar eso es parte del corte sus palabras que provienen de aquella palabra que es espada de doble filo sus palabras tienen que denunciar y tienen que romper pero al mismo tiempo sus palabras tienen que ser bálsamo y tienen que ser consuelo y a ver cómo se va a hacer al mismo tiempo espada y bálsamo pues ahí es donde está la dificultad de esta tarea todas estas cosas que estoy diciendo no se nos olvide que son las razones por las que Juan dijo yo sacerdote no quiero ser o sea esto lo lo escribe lo escribe él como diciendo por esto era que yo no quería ser sacerdote estas fueron las razones que yo tuve si de verdad me digo yo porque la oratoria tiene tantos recursos pero si de verdad él pensaba todo esto antes de ordenarse yo digo que nivel de espiritualidad realmente o sea que concepto y que profundidad la que tenía pues siendo siendo un laico pero recordemos que era monje era ermitaño más adelante dice el pastor necesita de mucha prudencia y de mil ojos para considerar por todas partes el estado de un alma por todas partes el estado de un alma me hace acordar de aquella expresión del Papa Francisco cuando dice que la iglesia es como un hospital de campaña en tiempo de guerra entonces te llega el malherido y hay tantas cosas que atender al mismo tiempo que se está desangrando que está mal alimentado que parece que tiene una fractura que se queja mucho pero quizás de lo que más se queja no es de lo más grave que tiene porque la gente se queja más no de lo que es más grave sino de lo que más les duele y no siempre les duele lo que es más grave eso se nota muchísimo en la confesión yo le agradezco tanto a los a los que me han ayudado en mi comunidad y en otras partes los que me han ayudado y me han formado realmente he recibido testimonios muy grandes me acuerdo un padre que que cuando estaba yo en mis primeros años pues yo le consultaba cosas ¿no? casos de conciencia y cómo abordar esto y realmente me enseñaron mucho me enseñaron mucho siempre se podrá aprender más claro y una de las cosas que me decía el padre aquel padre que era de mi convento de noviciado a donde volví después él nos decía o me decía porque eso fue un diálogo personal me decía mire la gente se confiesa más y le da más importancia a lo que más le duele o a lo que más le avergüenza pero no es necesariamente ni el principal daño que han sufrido ni el principal problema que tienen ni el pecado más grave entonces que es lo que suele avergonzar más a las personas lo que tiene que ver con su intimidad lo que tiene que ver con el sexo por ejemplo pero eso no significa que esos sean sus peores pecados posiblemente la persona está sumamente avergonzada por un pecado que cometió en materia de sexo y resulta que lo más grave de su corazón es otra cosa por ejemplo pocas personas sienten tanto dolor y arrepentimiento y tanta vergüenza de tener un rencor que lo que sienten de haber tenido que se yo pensamientos impuros o cosas de esas y si vamos al evangelio pues vemos que Cristo claro pues muestra la gravedad de todo pecado ni más faltaba pero es evidente que Cristo tiene una actitud de una delicadeza de una compasión con todo lo que tiene que ver con el sexo y en cambio con los que son duros pues Él también es muy duro sus palabras más vigorosas sus palabras diríamos más más fuertes las reserva para los que tienen dureza en su corazón y les da duro entonces una persona terriblemente avergonzada porque he tenido un pensamiento impuro y luego en la conversación resulta que esa persona pues tiene 12 años que no se habla con una cuñada porque esa es una desgraciada y pues no merece el yo le hable y no siente tanta vergüenza de ese rencor que evidentemente es una herida que ya lleve no siente vergüenza de ese rencor y en cambio se siente ay pero que vergüenza no se me da tanta me da tanta vergüenza contar esto pero pero es que he tenido el pensamiento impuro entonces por eso dice por eso dice el crisóstomo se necesitan mil ojos lo cual indica entre otras cosas que hay que aprender a ver los problemas y las enfermedades y las dolencias de la gente como lo veo yo como lo ve la persona como lo puede ver otro como lo ve el señor que es lo que finalmente importa ¿no? lo típico es los casos de parejas ¿no? los casos matrimoniales cada uno cuando llega a hablar de un problema matrimonial siempre la culpa la tiene el otro eso es claro mi esposo y suelta sapos cucarachas ratones ahí en todo lo que habla pero luego hablas con él es que ella y entonces echa también sus reptiles ahí y cómo tener mil ojos para tratar de encontrar la verdad dentro de todo eso porque así como muchos se inquietan hasta el extremo de una locura y caen en una desesperación de su salud por no poder sufrir los remedios ásperos así también hay otros que por no haber pagado el castigo correspondiente a sus delitos se entregan al desprecio y al descuido ¿cómo hago yo para encontrar la medida de modo que la persona no se desespere pero tampoco se acomode ¿cómo hago yo para dar el paso el paso en eso insiste mucho el Papa Francisco la pastoral del acompañamiento ¿cómo se hace para que la persona dé el paso y qué es dar el paso el paso es que no se acomode pero tampoco se desanime el verbo caminar es fundamental en el magisterio del Papa Francisco que no se acomode que no se estacione pero que tampoco se desespere y eso es realmente lo que o entre tantas cosas admirables eso fascina en la persona de Jesucristo ¿no? cuando uno piensa bueno ya eligió Marcos 3.16 eligió a los doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar ya elegidos pues ya viven con él listos ahí están los doce y está Cristo día número uno ¿cuántos avances pudo haber en el día número uno? ¿y qué pasó después de meses desde que estaban con él y todavía Cristo veía que estos no parecían ocuparse de otro asunto sino ¿quién es el primero? no espérate que yo soy el primero porque he estudiado más o porque soy de familia de Judea o por las razones que hubieran dicho imagínate lo que es el Hijo de Dios llevar meses con estos tipos llevar meses y todavía estarlos huyendo tanto que en alguna ocasión dice el Señor ¿hasta cuándo tendré que sufriros? ¿hasta cuándo? porque parece que esta gente no avanza es que no se mueven no se mueven entonces al mismo tiempo el sacerdote tiene que cuidar que no se me vayan a detener pero que no se me vayan a desanimar que no se desesperen pero que tampoco se acomoden bueno entonces ahí está la descripción sobre el que hacer sacerdotal hemos hablado de la meta hemos hablado del método y hemos hablado de prudencia y misericordia las dos grandes virtudes del sacerdote provisto que tiene lo que nos dijo al comienzo del libro segundo es decir que sobresale en el ánimo eso no se nos puede olvidar a mí me llamó mucho la atención eso de que le dé tanta importancia como a la fuerza ¿no? la fuerza interior que tiene el ánimo el celo el deseo de la gloria divina y del bien del prójimo pasamos a otra sección esta sección se llama la pureza del sacerdote pureza del sacerdote todo esto tiene que ver con nuestro tema de las limitaciones he aquí como el doctor de la iglesia y padre de la iglesia Juan Crisóstomo introduce el tema de la pureza el sacerdocio se ejercita en la tierra pero tiene la clase de las cosas celestiales y con razón porque no ha sido algún hombre ni ángel ni arcángel ni alguna otra potestad creada sino el mismo paráclito el que ha instituido este ministerio de aquí resulta que el sacerdote debe ser tan puro como si estuviera en los mismos cielos entre aquellas potestades la idea para que nos hagamos una idea de como describe Juan Crisóstomo este tema de la pureza es partir del sacrificio eucarístico el punto de partida es el sacrificio eucarístico y entonces a partir de lo que sucede en la eucaristía entender a que me ha llamado el señor y luego llevar una vida que sea concorde con ese llamado que me ha hecho Dios ese es el esquema de esta sección de la obra ver el sacrificio ver que el sacrificio se ejerce en el cielo y ver y ver que si estoy en el cielo cuando ejerzo el sacrificio pues mi vida ha de irse acercando a esa realidad celestial quizás conocemos o si no me permito recordar que la liturgia en Oriente este pues es padre de la iglesia oriental fundamentalmente apreciadísimo en el mundo ortodoxo en el rito ortodoxo la celebración eucarística tiene una separación de modo que la asamblea está a un lado hay una muralla física hay una rejilla en algunos lugares en otros se tapa completamente la visión y lo que intentan representar ellos en esa separación completa entre el altar donde están los ministros sagrados y el pueblo lo que intentan representar es lo que dice la carta a los hebreos Cristo no ofreció su sacrificio en templo hecho por manos humanas sino que lo ofreció en el mismo cielo de manera que ese lugar el lugar donde está el sacerdote el lugar donde se ofrece la víctima que es Cristo se ofrece al Padre Celestial ese lugar pues lo que representa es el cielo y ya cuando llega la santa sinaxis o sea la santa comunión cuando llega la comunión entonces del cielo esa víctima que se ofreció por nosotros en su presencia de las especies eucarísticas llega a la asamblea entonces de ese cielo me viene Cristo de ese cielo llega el Señor que se me da como alimento en el momento de comulgar ese es el contexto litúrgico que ha conocido Crisóstomo y ese es el contexto desde el que nos habla aquí el sacerdote debe ser tan puro como si estuvieran los mismos cielos entre aquellas potestades y entonces viene esta demostración de que el sacerdote cuando ofrece la eucaristía está en el cielo dice cuando tú ves al Señor sacrificado y humilde ahí sobre el altar cuando tú ves al Señor sacrificado y humilde y el sacerdote que está orando sobre la víctima y a todos teñidos de aquella preciosa sangre el sacerdote el como es el Señor sacrificado y humilde el sacerdote ora sobre la víctima y todos teñidos de esa preciosa sangre por la comunión por ventura crees hallarte aún en la tierra entre los hombres y no penetras inmediatamente sobre los cielos entonces date cuenta que estás en el cielo si de verdad es Cristo si de verdad es Cristo o lo crees o no lo crees si de verdad es Cristo el del sacrificio ¿dónde estás? ¿dónde estás cuando tienes a Cristo sacrificado en tus manos? ¿dónde estás cuando la sangre de Cristo tiñe los corazones y los labios de todos? entonces date cuenta que estás en el cielo no está es bellísimo este fragmento sobre la pureza es bellísimo porque no tiene este santo no tiene una obsesión con el tema sexo no la obsesión no es esa no se trata solamente de eso es la pureza en el corazón es la pureza en la intención es la pureza en las palabras es un deseo de ser concorde como dice hermosamente el ritual de la ordenación de presbíteros en nuestra iglesia latina ¿no? mira lo que celebras mira lo que celebras vuélvete semejante a lo que celebras hace una comparación luego muy hermosa entre el sacrificio este que hizo Elías recordamos cuando Elías llamó a la gente al monte Carmelo entonces los sacerdotes de Baal a ver ofreced vuestro sacrificio y el otro y él pues se ofrece él va a ofrecer el sacrificio a Yahvé este pedazo hay que leerlo porque de verdad aquí está la elocuencia del hombre en su plenitud ponme dice ponme delante de los ojos a un Elías y una innumerable muchedumbre que le cerca la víctima puesta sobre las piedras y a todos los otros en una gran quietud y silencio y sólo el profeta en oración después en un punto el fuego que se desprende de los cielos sobre la víctima maravillosas son estas cosas y llenas de pasmo pasa después de allí a las que se hacen al presente y las encontrarás no sólo maravillosas sino que exceden todo asombro se presenta pues el sacerdote no haciendo bajar fuego del cielo sino al Espíritu Santo y permanece en oración no para que consuma las cosas propuestas como la víctima allá donde Elías no para que consuma las cosas propuestas una llama encendida en lo alto sino para que descendiendo la gracia sobre la víctima por medio de ellas enciendan los ánimos de todos y queden más brillantes que la plata purificada en el fuego ¿quién pues podrá despreciar este tremendo misterio si no es que sea enteramente loco y estuviera fuera de sí? entonces hace la comparación todavía y sigue desarrollando más la idea dicho sea entre paréntesis estos textos que he seleccionado yo luego os paso pues he preparado un documento con estos paso el enlace porque se puede consultar directamente en internet está en en lo que llaman el drive de mi de mi cuenta de google y queda compartido en público por si queréis luego volver a estas a estas palabras los que habitan en la tierra y hacen en ella su mansión tienen el encargo de administrar las cosas celestiales o sea nosotros administrar las cosas celestiales y han recibido una potestad que no concedió Dios a los ángeles ni a los arcángeles esa es la idea de sacerdocio que tiene que tiene él y luego entonces comenta pues la labor que surge de ahí no el que está junto con Cristo en el cielo pues es el que engendra para la vida eterna ninguno puede entrar en el reino de los cielos si no fuera reengendrado y aquel que no come la carne del Señor y no bebe su sangre es excluido de la vida eterna y todas estas cosas no se hacen por otro medio sino por aquellas santas manos quiero decir por las manos del sacerdote como pues podrá alguno sin los sacerdotes escapar del fuego del infierno o llegar al logro de las coronas que están reservadas bueno sobre el tema de la vida nueva desarrollemos un poquito más la idea siempre va haciendo comparaciones comparaciones con el antiguo testamento y comparaciones con lo que hizo nuestro Señor Jesucristo entonces dice por ejemplo el caso de la lepra los sacerdotes de los judíos tenían potestad de curar la lepra del cuerpo mejor diré no de librar sino de aprobar solamente a los que estaban libres de ella eso era lo que estaba en la ley de Moisés y tú no ignoras con qué empeño era apetecido entonces el estado sacerdotal en cambio nuestros sacerdotes han recibido fíjate que no dice hemos recibido porque el libro se sitúa repito en el momento en el que él no quería ser sacerdote nuestros sacerdotes han recibido la potestad de curar no la lepra del cuerpo sino la inmundicia del alma no de aprobar la que está limpia sino de limpiarla enteramente esto me lleva a una consideración de una santa cuyos escritos no mencionaremos en este retiro pues así con esta extensión que es Catalina de Siena como ella insiste en dos cosas insiste Catalina en que lo primero que hay que orar cuando se ora por un sacerdote por ejemplo si uno tiene una asociación que ora por sacerdotes que eso puede ser el caso lo primero que hay que pedir para el sacerdote según Catalina es fe ¿por qué? porque la fe es la que abre los ojos ¿para que descubra a qué? para que descubra a Cristo en el sacrificio porque a partir del momento en el que se descubre a Cristo en el sacrificio ya todo cambia ya todo cambia desde el momento en el que se toma conciencia de que está Cristo ahí y que Cristo ha querido llegar a su pueblo a través de las manos la palabra el servicio el cuerpo mismo del sacerdote a partir de ese momento ya las cosas cambian entonces lo primero que hay que pedir es fe y el único nombre que da Catalina a los sacerdotes es administradores de la sangre de Cristo ese es el sacerdote aquí lo llama de modo parecido Crisóstomo cuando dice el encargo que ha recibido no de aprobar la limpieza lograda sino de limpiar en el nombre de Cristo y hace otra comparación con los padres naturales o los padres pues que engendran según la carne dio Dios mayor potestad a los sacerdotes que a los padres naturales y hay entre unos y otros tan gran diferencia como la que hay entre la vida presente y la venidera que importante pienso yo que importante sentir digamos esa belleza de nuestra vocación pues sabiendo siempre la indignidad no ayer empezaba a contaros que yo tuve mi crisis hace unos años con el tema del alter Cristus porque ya estaba saturado que todo el mundo quería ver a Cristo en mí yo tan lejos de Cristo pero luego por allá en una confesión el Señor me mostraba mira la única razón por la que a ti te fastidia el alter Cristus es por tu soberbia es tu soberbia porque como no alcanzas la rabia tuya no es no ser santo la rabia tuya es que no alcanzas ese es el disgusto tuyo es puro problema de soberbia me mostró el Señor pienso no voy a decir yo como un padre de mi comunidad que es muy chistoso que dice bueno la humildad es mi fuerte ahora yo no voy a decir eso yo creo que yo le creo al dicho ese que tienen los ingleses que la soberbia de una persona se muere tres días después que ella eso yo creo que es cierto yo no voy a decir que la humildad es mi fuerte pero creo que algo me ha sanado el Señor de esa soberbia que yo tenía y de la rabia que tenía con el alter Cristus yo pienso que el Señor por misericordia me ha sanado algo de esa soberbia porque lo que he entendido es que no hay que disminuir la dignidad ni la grandeza ni la santidad del sacerdocio sino que lo que tiene que ser uno es realista humilde y arrepentido y tomar conciencia que me han llamado algo que es inmenso algo que me rebasa algo que es muy bello y bueno con la ayuda de Dios ahí iré en mi comunidad queremos siempre mucho a San Agustín porque tenemos la regla de San Agustín y una vez confesándome con un padre de esta comunidad me decía el padre mire entienda entienda una cosa por cierto era español ese pero me confesaba en Colombia entienda una cosa a ver si se entera padre ese se entera que es tan bueno aquí a ver si se entera así medio de cañón y todo a ver si se entera padre usted de ahí donde está usted no sale lo sacan lo sacan que moda tan bonito de hablar de la gracia y es verdad es verdad finalmente finalmente uno se convence que que no hay que achicar no hay que achicar la dignidad del sacerdocio no hay que aplastarla no hay que volverla chata no hay que no hay que tratar de como diríamos no hay que tratar de humanizarla eso también es recuerdo de otro gran sacerdote profesor mío que nos decía que nos decía mire nosotros no tenemos que humanizar al Dios que ya se hizo hombre ya ya la parte de la humanización esa ya la hizo Cristo sí nuestro trabajo no es humanizarnos nuestro trabajo vamos a humanizar al sacerdote mira ya hombre eres o sea por favor no vengas a decir que ahora tienes que encarnarte tú porque ya la encarnación le tocó a otro a ti te toca si algo te toca a ti es la cristificación o como decían los orientales no la deificación eso es lo que a ti te toca no no vengas aquí con que a ti te toca la humanización pues entonces en qué cielo vives en qué cielo a ti lo que te toca es la cristificación entonces admitamos que estamos pues muchos estamos realmente pues bajo estamos bajos en esto pero eso no debe ser motivo de desesperación porque la desesperación o el desánimo proviene como ya me regañaron de la soberbia eso es física soberbia que uno tiene bueno vamos terminando vamos terminando la responsabilidad de la gracia sacerdotal la responsabilidad de ser sacerdotes dice San Juan Crisóstomo hace entonces aquí comparación el gran método retórico el gran método oratorio de Crisóstomo siempre es la comparación como todos tenemos que predicar y todos tenemos que mejorar siempre nuestro ministerio pues hay que aprender de estos gigantes y él lo que siempre utiliza si tú miras sobre todo leyendo varias humilidades de él uno ve que lo que constantemente hace es comparaciones porque la comparación ayuda a que la mente vaya como como de asombro en asombro como subiendo entonces aquí hace una comparación entre nuestro sacerdocio y el servicio apostólico de San Pablo y dice esto ya es del libro tercero si él San Pablo que aún se excedía en la custodia de los divinos mandamientos y que de ningún modo buscaba lo que era suyo sino el bien de sus súbditos estaba siempre con tanto temor cuando volvía a la consideración a la grandeza de este ministerio que será de nosotros que frecuentemente solo buscamos nuestros intereses que no solo no sobrepasamos los divinos mandamientos sino que por la mayor parte no los cumplimos porque habla él del celo de San Pablo por ese famoso pasaje muy hermoso donde dice quien enferma y yo no enfermo quien se escandaliza y yo no me siento abrazar tal ha de ser necesariamente el sacerdoce el sacerdote dice Crisóstomo y no solamente así porque estas cosas son de poco o de ninguna consideración respecto de las que diré si ves cada vez lo va como llevando a uno a otra cosa a otra cosa más alta entonces hay que cuidar esa gracia no según la palabra que le dijo San Pablo a Timoteo cuídate tú cuídate tú cuida la doctrina hombre mira lo que ha recibido si es tesoro en vaso de barro pero entonces pues cuida el vaso para que cuide el tesoro cuida el vaso para que cuide el tesoro y entonces a ver terminemos aquí con algo de lo que dice sobre las bestias que acechan al sacerdote y que acechan pues la gracia que ha recibido el sacerdote sobre todos los males a ver que va a decir sobre todos los males cuál es el último peligro pues según él sobre todos los males aquel terribilísimo escollo de la vanagloria el gran peligro es que si logramos vencer todo lo anterior al final le robemos la alabanza y la gloria a Dios y la atribuyamos a nosotros mismos más peligroso que los prodigios que fingen los profetas porque es peligrosa la vanagloria porque la vanagloria nos vuelve impacientes nos vuelve intolerantes nos vuelve hipersensibles yo estoy admirado este es un hombre del siglo cuarto pero que que profundidad que psicología la vanagloria nos vuelve hipersensibles nos vuelve delicados nos vuelve de piel muy fina muy muy fina todo nos duele todo nos talla todo nos molesta y entonces vienen vienen estas bestias de la vanagloria o sea de tener uno un concepto en el fondo muy alto pero muy mundano de sí mismo vienen estas bestias la ira la tristeza la envidia la altercación las calumnias las acusaciones la mentira la simulación la alegría de que otros la pasen mal les cueste duro que cosa es la alegría de que a otros les cueste la tristeza de que sean apreciados otros el amor de las alabanzas el deseo de la honra todo eso viene de la vanagloria no y luego cuando te vuelves popular mira los peligros las doctrinas acomodadas al gusto de los oyentes que peligro tan grande ese que peligro el sacerdote que se vuelve popular y entonces pues le pasa lo que les pasa a los cantantes que le pasa al cantante que se debe a su público en mi país fue pero muy famoso en su momento un cantante español José Luis Perales pero famosísimo amado hasta el delirio entonces este hombre pues tenía sus éxitos musicales y el problema que él decía con mucha sinceridad en una entrevista es que en todas partes le pedían siempre las mismas canciones o sea él no podía cantar lo que él quería las composiciones que para él eran las más bellas las más poéticas o las últimas que él quería difundir no, no, no calla, calla vuélvenos a cantar bueno, eso cantaba en Bogotá bueno, ahora gran concierto en Medellín bueno, quiero compartiros de una última producción bueno, le oían una o dos canciones y ya la gente bueno, y cómo es él, otra vez a ver, otra vez micrófono y cómo es él el cantante no es dueño de sus canciones porque se debe a su público entonces el sacerdote popular también se empieza a deber a su público y eso es muy peligroso muy, muy peligroso yo lo veo en el tema de las redes sociales y por eso le pido mucho a Dios le pido mucho a Dios por mí mismo porque me doy cuenta que por una parte hay que utilizar los medios de hoy y en ese sentido pues es inevitable que llegues a una cierta popularidad este boletín de correo yo tengo un servicio diario de correo que se llama Alimento del Alma y el 24 de diciembre del año pasado me llegó de Navidad el regalo superamos la cifra de 30 mil suscriptores eso quiere decir que todos los días se le manda un mensaje a 30 mil personas luego te dice YouTube que diariamente cerca de 10 mil visualizaciones de tus videos o videos dicen aquí que más o menos según las cuentas para Semana Santa o poco más para Pentecostés se estarán cumpliendo 8 millones de visualizaciones y empieza uno a depender de eso si no se cuida empieza uno a depender de eso cuáles son los temas porque es que además esta gente de Google y de YouTube te da todas las herramientas cuál es tu video más popular entonces tu video más popular es tal espérate entonces tengo que seguir por ese tema y llega el momento en el que uno se vuelve esclavo de sus temas entonces hay sacerdotes a los que Dios ha utilizado prodigiosamente por ejemplo para una sanación eso está muy bello pero entonces ya es el sacerdote sanador entonces ya no vuelve a otra cosa sino la sanación la sanación y la sanación y se pregunta uno bueno y eso era todo lo que Dios quería de ese hombre porque Cristo hizo sus milagros pero si te das cuenta cuando en Lucas 9 dice emprendió resueltamente el camino hacia Jerusalén ya de ahí en adelante casi no aparecen más milagros después de ese regaño que le dio a Corozain y Betsaida hay de ti Corozain hay de ti Betsaida después del regaño ese casi no hay milagros o sea que Cristo era capaz de hacer los milagros y era capaz de dejar de hacerlos y Cristo era capaz de tener una multitud incontable que ya se le echaba encima y le aplastaba y era capaz de quedarse sin nadie hasta el punto de decir en Juan capítulo 6 también vosotros queréis iros entonces el sacerdote imagen de Cristo tiene que ser muy libre de todo eso porque en el momento en el que uno empieza a depender del público entonces ya uno empieza a callar lo que va a ofender al público y por eso hay muchos sacerdotes que los temas escabrosos ya no los toca ya no los toca un tema controvertido yo se lo he oído a sacerdotes norteamericanos un tema controvertido por supuesto que divide completamente a Estados Unidos es el tema pro life pro choice eso es la sociedad está partida por la mitad en ese tema pues entonces en muchas iglesias católicas no lo digo yo lo dicen ellos mismos esos temas no los tocan entonces me decía una vez un laico allá me decía mire llevo siete años asistiendo a misa en esta parroquia jamás se ha mencionado la palabra abortion jamás porque es tema controvertido entonces el sacerdote por no lastimar por no incomodar por no perder la popularidad termina realmente traicionando traicionando su vocación bueno el último pasaje esto tiene pues mucho cuál debe ser aquel que ha de resistir tempestad tan grande y esta es una esto es del final del libro tercero y con esto terminamos es necesario que se muestre grave pero sin ostentación rígido pero humano entero íntegro en la virtud pero afable con todos sin acepción de personas pero oficioso humilde pero no servil de espíritu vehemente pero blando para poder combatir fácilmente contra todas estas cosas y promover con toda libertad al que es idóneo aun cuando todos lo resistan y con la misma fuerza no admitir al que no es idóneo aunque todos conspiren para lograr que se admita que cosa es una descripción preciosa de la complementariedad que han de tener las virtudes dentro del sacerdote como decía este enlace el enlace propio de todo el texto lo voy a enviar después a los correos de los que así lo deseen de modo que se pueda disponer de ese texto y todo esto repito es solo de los libros segundo y tercero no hemos tocado ni cuatro ni cinco ni seis el libro primero el libro primero más bien cuenta la historia de su amistad con Basilio y por qué entonces no quiere ordenarse y tal la parte doctrinal empieza mucho más en el libro segundo bueno pues ahí están esos tesoros ahí están esos recursos y esas inspiraciones gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era del principio ahora y siempre por los siglos y los siglos gracias 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 Gracias.